Música 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 ¿Vale? Os voy a enseñar unas cosillas para que después de que se hagas algo de ellos Hay que escucharlo muy bien ¿Está bien? ¿Tení usted? Primero que todo, lo que tenemos que aprender es a sentarnos en la mesa, ¿vale? No se puede dejar un poco de encima, ¿vale? Vamos a arrimarnos, pero no encima, que el cuerpo esté recto, ¿vale? Muy importante. Bueno, todo muy bien. Muy bien. No lo muevas, no lo muevas, que no hay... No muevas, ¿vale? Por aquí está lo recto, lo voy a ir. Vamos a comer algo. Vamos a ponerte lo primero que he dicho que es que te pongas como... ¿Correcto? Venga, vamos a correr. Este, 30 a tu plato ¿Vale? ¿Estamos todos 30 a tu plato? Sí ¿Dónde está el tenedor? ¿Dónde está el tenedor? Lo levantamos a la izquierda ¿Por qué está a la izquierda? Porque a la derecha tenemos que... El cuchillo Vamos a cortar siempre con el derecho, ¿correcto? Vale Ahora todos los cuchillos tienen una forma nueva Y lo digo para los papis, para que lo aprendan Los cuchillos solamente tienen sierra en el lado derecho Para que no corten Ahora si lo doblan, cortan mucho más Os vais a encontrar los nuevos cuchillos en todos sitios Que solamente tienen la sierra en el lado derecho Cuando vayáis a cortar, vais a doblar un poquito el cuchillo siempre Y cuando cortes, va a cortar perfectamente La carne lo va a cortar todo ¿Vale? Cuchillo a la... Tenedor Vale, vamos a ver cómo cogemos el cuchillo Cuchillo como cogemos el tenedor Venga Chiqui, coge el cuchillo como coge el tenedor Vale Vamos a coger el tenedor bien así Con el tenedor aquí De lo más sencillo Porque ahora mismo son muy grandes Perfecto, póngelo bien Y vamos a hacer como si fuéramos a cortar la servilleta ¿Vale? Vamos a ver como si fuéramos a cortar la servilleta ¿Vale? Sin cortarla ¿Eh? Sin cortarla Póngelo recta ¿Ese pie? ¿Ese bien? Vale, ese tenedor lo ponemos en la derecha ¿Vale? Póngelo aquí 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 Tú tienes que coger el tenedor aquí así Y la fuerza la manda con el dedo Aquí Si no tienes tanto ¿Vale? El cuchillo aquí Muy bien Perfecto 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 ¿Cómo doblaríamos el cuchillo? Un poquito así No El cuchillo siempre con elante del tenedor ¿Vale? Por eso no Tenemos toda la posición de corte ¿Vale? ¿Todos? Venga, quiero verlo puesto encima de la semilleta No, no Encima de la semilleta Sí Encima de la semilleta Por lo bien Pues vamos puestante ¿Sí? ¿No? ¿Cómo no lo llevaríamos a la boca? Vamos a hacer todo el movimiento No Esa mano no La mano izquierda a la boca La mano izquierda La mano izquierda Perfecto La mano izquierda Vale Así Así no chiquita ¿Vale? Si estamos cortando Perfecto Pero el cuchillo otra vez aquí ¿Vale? Entonces tenemos ¿El tenedor dónde? En la tenera Cuando te vayas a casa Le voy a decir a papá y a mamá ¿Dónde tenemos el tenedor? ¿Dónde tenemos el tenedor? En la izquierda ¿Y el cuchillo? En la derecha Vale ¿Y el cuchillo? La No No lo ríen 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 Una cosa importante La servilleta Quiero que la cojáis Y la pongáis Delante de vuestro De vuestro De vuestro La abrimos Bien La tenemos que abrir Espérate un poquito Entera y abrirla Poniendo las piernas Un ingrediente Como se dice No lo ríen A ver A ver Bien Bien Mirá Como yo la tengo Vale Con esto conseguimos Que cuando así se nos cae algo No nos cae la ropa ¿Por qué? Vale Muy importante ¿Dónde ponemos el pan? En el plato A la derecha A la izquierda Cuando nos sentemos en una mesa que haya muchas personas Tenemos que comer pan de la izquierda Vale, siempre el pan lo tenemos En la izquierda Vale, en el mismo sitio que está, ¿dónde? Al tenedor Vale, el tenedor y el pan están En la izquierda Muy bien No cambiéis luego para comer el tenedor a la derecha Siempre a la izquierda Vale, ahora, ¿cómo cogemos? ¿Por qué tenemos dos copas? Una es de O una es de refresco Uno tiene de agua a vino y otra de agua ¿Correcto? Vale, vamos a soltar los tenedores, los cuchillos Pero siempre, siempre Los dientes del cuchillo para adentro ¿Vale? Siempre para adentro ¿Oguido? Venga, vamos a co... Tú lo tienes al revés ¿Vale? Vamos a coger la copa ¿Por dónde cogemos la copa? Por la mano Por la mano ¿Por qué mano? Da igual Da igual la mano Pero siempre por la base ¿Vale? Nunca por arriba Porque se nos puede caer Siempre por aquí ¿Vale? Así va a ser más difícil Siempre por la base ¿Vale? Lo importante Siempre por la base ¿Vale? No creo que no se puede caer ¿Vale? No creo que no se puede caer No hay ¿En pan? En pan En pan En pan En pan Entonces sabemos que queda la dama a la derecha ¿Correcto? Sí Vale Bueno, por la mano Hoy por hoy Está bastante Cuando lleguemos a casa Tenemos que poner Un plato Un tenedor Y un cuchillo en casa ¿Vale? La servilleta la voy a doblar Como queráis Lo ponéis encima del plato Como queráis Como queráis Vamos a ver quién lo pone mejor Venga Venga Y ahora lo más importante Cuando terminamos de comer ¿Dónde vamos a dejar gozar? ¿Eh? Es el cuchillo Correcto ¿Vale? Hay que ayudar a los papis Ya Hecho ¿Vale? Es igual ¿Qué es todo? ¡Ca va antes del clito! ¡Ca va antes del clito! Eh, ay, ay ¡Prepárenme y a me preguntar! Eh, saca goza Un cuchillo ¿Qué os doy? ¿Cuál es el cuchillo? El cedero de los cuchillos Yo no lo sabía ¿Eh? ¿Cómo te va? No, no, no ¿Qué os doy? 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 No, no, no. ¿Qué os doy? Gracias por ver el video.